Casi todos los hombres y mujeres han tenido alguna vez VPH sin saberlo, aún los que nunca han tenido verrugas. El VPH puede permanecer en silencio en el cuerpo por muchos años. Tener VPH no es una señal de que tu pareja actual es la culpable, y mucho menos de que te haya sido infiel. Puedes haber sido infectada hace muchos años y permanecer sin síntomas. Aún sin tener verrugas, tu pareja anterior pudo haberte contagiado. Normalmente el virus es erradicado por el propio cuerpo y solo a veces causa verrugas. La mayoría de las verrugas del VPH son temporales y se curan sin tratamiento en un año. Sin embargo, en algunas mujeres la infección persiste, aumentando el riesgo de desarrollar más verrugas y cáncer de cuello uterino. Hay muchos tipos de VPH. Unos causan verrugas genitales y otros cáncer de cuello uterino, pero son frecuentes las infecciones con varios tipos de VPH. Las verrugas causadas por el VPH nunca se transforman en cáncer y pueden desaparecer solas sin tratamiento. Tu ginecólogo puede eliminar las verrugas que más te molesten. Los tratamientos incluyen cremas que estimulan a tu cuerpo a eliminar el virus. También se pueden quemar las verrugas con cauterización o congelarlas con nitrógeno líquido. Además, la vacuna contra el VPH es tan efectiva que casi ha eliminado el cáncer de cuello uterino en muchos países. Lamentablemente, Venezuela no ha empezado a usarla.